Otro nombre del que te quiero preguntar es, Miguel, es acerca de Davis. Al final, estamos teniendo aquí un lío en Madrid porque nos da la sensación de que viene, de que se ha torcido el fichaje, de que no viene, de que vamos a esperar el año que viene. No sé qué información o qué te da a ti, o qué sensación te da a ti que pueda pasar con Davis. Está todo controlado, simplemente no se dice nada porque no es el momento. ¿Cómo lo ves tú? Ahí hay varios nombres por el medio. En primer lugar, hay que decir que Davis dejó su tarjeta de visita en el Berrabe. Eso hay que decirlo. Y a raíz de eso, bueno, ha vuelto a salir el tema. Está claro que todo eso dependerá de los planes que tenga el Madrid. Con Fran García, que yo creo que es un jugador que no tiene mucho futuro en el Real Madrid, es la sensación que tengo. Hoy han dicho que se va a tener que ir. En algunos partidos incluso se puso a Camavinga y no a él. El futuro de Mendy y el futuro de Miguel Gutiérrez. También, que está por el medio. Exactamente. O sea, que hay varios nombres por ahí. Y entonces, una vez resuelto eso, la probabilidad existe. Porque, si no el representante y el jugador lideran al Bayern, no tengo ningún problema. Pues me marcho en vez de con 23, con 24 años y me voy libre en 2025. Claro. Ahí está. Lo que pasa, claro, que Alfonso Davies no va a cualquier club. Entonces, yo creo que es el arma que luego aprovechan los representantes para presionar y dejar una nota al club y decirle, bueno, pues en 2025 me voy libre. ¿Cómo lo hizo Álava? Álava aguantó hasta el final. Ya. Y se fue libre del Bayern. Y además, yo creo que en Latamena hay mucha gente que exagera. Si no renuevas, ¿qué pasa? Que no puedes ir por la calle. No puedes ir a ningún local. No puedes ir a ningún restaurante. La gente te va a insultar, te va a escupir y tal. Es que tampoco hay que exagerar con esas cosas. Pues si no renueva, pues no renueva y ya está. Y hará vida normal. Exacto. Es verdad que hay países que es más complicado, como Grecia, Turquía. Ya. Tiene más temperamento y tal. Y ha habido a un otro jugador que lo ha pasado mal. Sí. Pero, digamos, en Alemania, o sea, Lewandowski se fue libre del Dortmund. Libre. Chávez. ¿Qué pasa? Efectivamente. No, es que ocurre. La gente debe ocuparse de sus propios problemas, ¿sabes? Y no dejarse de tonterías. Es una tontería, eso. Sí, pero al final el fútbol ya sabes que levanta pasiones allá donde va. Y al final es complicado. Pero bueno, yo creo que el Madrid, no sé. Yo personalmente creo que lo tiene más o menos encarrilado. Ahora ya como termine, no lo sé. Sí.